Tu Espíritu noquea, tu Espíritu noquea la adversidad, tu Espíritu noquea las nieblas, noquea lo que estorba en el nombre de Jesús, precioso Señor en esta noche nos unimos Señor, clamando, siendo iglesia Señor, somos iglesia, actuamos como iglesia, en el nombre de Jesús, nos fortalecemos en el poder de su fuerza, hoy enviamos Señor cada palabra en estos minutos con su gloria, con su poder, con su máxima sobrenatural, Señor Jesús, Espíritu Santo, ahí donde está cada persona que va a conectarse, que lo va a ver en repetición, sea extremadamente bendecida de manera sobrenatural, en el nombre de Jesús, somos Señor, con poder del Espíritu Señor, un gruñido de león de fe, el león de la tribu de curar Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos tu misericordia, hoy declaramos tu bendición y su poder en esta noche, hoy declaramos Señor, empezamos Señor soltando la palabra para nuestros pastores Señor, hoy bendecimos a los pastores, hoy bendecimos a nuestros pastores en la Viva México, declaramos que su entrada y su salida son bendecidos, declaramos que todo lo que hagan será prosperado, en el nombre de Jesús, declaramos esa bendición, en el nombre de Jesús, sobre ellos Señor, ningún arma forjada contra ellos prosperará, en el nombre de Jesús, todo lo que hagan, todo lo que hagan, todo el ministerio es prosperado, es bendecido, es limpiado con la sangre del Cristo, hay un knockout ahí, hay un knockout ahí, de todo coronavirus, se va de la Viva Pastoral, en el nombre de Jesús, de cualquier pastor en esta nación, en el nombre de Jesús, el Señor, si está contagiado, hoy declaro su sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si no, declaro que tú guardas su vida, oh preciosa Señor, eso es, tú que estás conectándote, hemos empezado así, tú ponte a clamar en tu casa, sigue esta palabra, y declara que el Espíritu Santo, viene con todo, el Espíritu Santo, viene con bendición, el Espíritu Santo, te bendice en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, amén Espíritu Santo, ven, 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 ven. Señor Espíritu Santo, que bienvenido a nuestros hogares, hoy te retenemos, hoy nos aferramos a ti Espíritu Santo, hoy declaramos que bajo el poder del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, somos guardados de todo mal, gracias Señor por el avivamiento que viene a esta nación, porque tú avivas el fuego de nuestro corazón, y avivas a nuestras familias, avivas nuestras iglesias, avivas Señor, cada persona en esta nación, declaramos que doblará su rodilla delante de ti, y te reconocerá como el Señor y Salvador, como el Señor y Salvador, como el único Dios verdadero, como el Rey de Reyes, como el Señor de señores, hoy declaramos Señor que veremos una gloria mayor, oh gracias Señor, que tu gloria será vista en nosotros, y tu luz nos alumbrará, y nos guiará, y nos guiará, por el camino de verdad, por el camino de justicia, porque andaremos recto y delante de ti, en integridad, en integridad, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, así es, así es Señor, hoy lo declaramos, rendimos nuestras fuerzas, todo lo que somos, todo lo que somos, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo disponemos para ti, lo disponemos para ti Señor, hoy declaro, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, el Espíritu de Dios en mí, en el nombre de Cristo Jesús, habita en mí, Señor, Espíritu Santo, ten piedad de mí, Señor, y bendice, bendice, sí Señor, ahora suelta, suelta esa palabra, suéltala en casa, bendice México, hay un escudo espiritual, nos ponemos la armadura del Señor, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio, nos ceñimos con la verdad, ponemos la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, declaro en el nombre de Jesús, que ningún virus, ningún virus se corona en tu vida, sino el que se corona es Jesucristo, se corona el Espíritu Santo, se corona sus maravillas, y declaro lo sobrenatural, afectando y modificando y reinando en lo natural, hoy clamamos con poder, hoy oramos con poder, 33.3, ahí en tu casa, hemos aprendido, clama a mí, y tú me responderás, hoy declaro ese clamor, hoy declaro estos minutos de bendición, hoy declaro estos minutos de poder, tú que estás conectado ahí en Facebook, tú que ya has mandado algunas peticiones de oración, nos han estado ya llegando, hoy declaro que baja a tu corazón la fe, la esperanza, hoy quiero, hemos orado por nuestro ministerio en Aiva México, nuestros pastores, también quiero orar por esos pastores, ese esfuerzo de otras iglesias, en el nombre de Jesús, Guadalajara, Acámbaro, Moroleón, Ciudad Victoria, en fin, tantos lugares de esta visión que se están esforzando, ahí, ahí la toda la gente del vacío, ahí en el nombre de Jesús, en otros lugares, en el nombre de Jesús, que están también en esta visión, y que también están clamando con sus reuniones, esforzándose online, en casa, hoy les bendecimos en el nombre de Jesús, y declaro que esta nación es bendecida, que esta nación es bendecida en esa unidad que hay, hoy clamamos por sus vidas, por sus ministerios, ninguna plaga tocará su morada, el ángel del Señor acampa alrededor de su vida, y les defiende en el nombre de Jesús, y verán milagros y maravillas sobrenaturales, para tiempos que no hemos conocido, para tiempos que nunca había vivido el mundo, para crisis económicas que nunca habían pasado, para pandemias que nunca habían sucedido, pues entonces también cosas que ojo no vio, ni oído yo, en el poder del Señor, lo sobrenatural, para lo que no habíamos visto, también veremos cosas espiritualmente poderosas, y sobrenaturales, que no habíamos visto, ahí en tu iglesia, ahí en donde tú estás, ahí en todo, en tus negocios, en el nombre de Jesús, así que tú varón, mujer de Dios, que te han levantado servidores, de todas las iglesias que están ahí desde casa, ayudando en redes, o que han tenido que trasladarse, o que están ahí hijos de pastores, escuderos, a todos y cada uno, que pertenece al cuerpo de Jesús, les bendecimos, les bendecimos, ahí en conquistando fronteras, al pastor, yo les bendigo, bendigo a Alejandro, y le bendigo, en el nombre de Jesús, se levanten, Victoria, Aarón, y todos los que ahí están, y en cualquier otro lugar, en el nombre de Jesús, en esta visión, les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos, no se sientan derrotados, ninguna circunstancia, nos levantamos, bajo ese poder, de las tinieblas, nosotros nos levantamos, con un poder mayor, los reprendemos, en el nombre de Jesús, poderoso, amén, 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 dale un aplauso, ahí en tu casa, es el principio, estamos arrancando, oh Dios, estamos arrancando, en el nombre de Jesús, ahí tus peticiones, velas poniendo, en un momentito, vamos a orar peticiones, de cada uno, no importa lo específico, que sea, si dos o más, se ponen de acuerdo, será hecho, no te engañes, no estamos solos, estamos juntos, hashtag, estamos juntos, en un mismo espíritu, estamos juntos, en un mismo espíritu, en el nombre de Jesús, y estamos con todo este esfuerzo, a redes, caminando, yo quiero amor, me encantó eso, lo que no hemos visto, nunca nadie ha visto, estas cosas, y entonces se levanta la adversidad, se levanta, esas tinieblas, se levantan esos pensamientos, equivocados, esa gente con pensamientos, equivocados, sabes, la ayuda va a venir del Señor, tú que eres empresario, a casa, tú que tienes la ayuda, va a venir del Señor, en el nombre de Jesús, yo lo creo, y toda esa, esa mentalidad, que se está ocultando, detrás de las tinieblas, se seca en el nombre, de Jesús, en el nombre de Jesús, toda maquinación, del diablo, se seca, en el nombre, toda sechanza, se va, en el nombre, de Jesús, amén, México, tiene, en este momento, un ejército de oración, clamando, toda la semana, todos los días, uniéndose, en una visión, en todas las iglesias, clamando, en un espíritu, de bendición, en el nombre de Jesús, amor, me encanta eso, lo que no hemos visto, no lo hemos visto en lo natural, a prepárate, porque, vamos a ver cosas, que nunca habías visto, en lo sobrenatural, si nunca habías visto, que en tu casa, ibas a sentir, la presencia de Dios, que en tu casa, ibas a ver un ángel, que en tu casa, ibas a sanar, que en tu casa, se iba a multiplicar, tu despensa, que ibas a abrir tu cartera, iba a haber milagros, yo no sé, pero vas a ver cosas, que no has visto, si en lo natural, estamos viendo crisis, que no hemos visto, vamos a ver prosperidad, que no hemos visto, escuchaste, tú que estás conectado, si hemos visto, plagas, Ana, que están, que no habíamos visto, como el coronavirus, vamos a ver sanidades, que no habíamos visto, en el nombre de Jesús, porque Dios va adelante, de cada una de esas cosas, hoy empezamos, hoy oramos, en el nombre de Jesús, por Aradza, hoy oro por Aradza, bendigo la vida de Aradza, bendigo su camino, bendigo su salud, bendigo su alma, bendigo su mente, bendigo sus decisiones, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendecimos por, por Víctor Golfeta, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, para que donde él trabaja, se ha guardado, de todo coronavirus, se seca, declaramos que a él no llegará, que la sangre de Cristo, lo cubre, lo protege, lo guarda, así es Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, y lo levanta, en este tiempo, y lo guarda, y lo fortalece, en la fe, en el nombre de Jesús, amén, Víctor Golfeta, eres bendecido, cuando camines en ese crucero, los pasajeros, o los que estén ahí, que trabajan contigo, enfermos, sean sanados, actúa tu fe, activa tu fe, extiende tus manos, y bendícelos, porque la sangre de Cristo, te cubre, por llano del Crespo, ganadería, por sanidad, llano del Crespo, ganadería, hoy declaro, en el nombre de Jesús, sanidad, ahí en llano, en llano del Crespo, en esa ganadería, hoy declaro, sanidad, en cada persona, en ese lugar, en los dueños, de ese lugar, en los animales, de ese lugar, en el nombre de Jesús, en esa ganadería, declaro, que hay ángeles de Dios, acampando alrededor, de ese lugar, hoy bajan ángeles, fuertes, con espadas, escudos, el Espíritu Santo, y hace un vallado, sobre esa ganadería, y dice, no entrará esa plaga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendecimos, bendecimos, bendecimos a toda la familia, de llano del Crespo, ganadería, Miguel, bendecimos tu casa, en el nombre de Jesús, el enorme, su vitro, nos pide por la salud, del señor Francisco, Javier Loza, una persona mayor, que solo tiene un pulmón, señor, yo bendigo al señor Francisco, padre, en el nombre de Jesús, Francisco, Loza, en el nombre de Jesús, declaramos, que en este instante, Espíritu Santo, su pulmón, solo tiene uno, yo no sé cómo, señor, pero tú puedes hacer, que tenga dos, en el nombre de Jesús, haz un milagro, en su vida, que ese pulmón, funcione, como si fuera doble, funcione en sanidad, hoy declaro, que él, se levanta en salud, que veremos testimonio, a pesar de su edad, en su edad, verá, milagros, de recuperación poderosa, ahí donde él esté, en el nombre de Jesús, hoy tenemos fe, hoy lo soltamos, con fe, hoy lo declaramos, con fe, en el nombre, de Cristo, Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, wow, por cobertura, para Miguel Ángel Tellez, que sale a trabajar, ok, Miguel Ángel Tellez, hoy declaro, va mi amor, va, va, en el nombre de Jesús, hoy que vas cubierto, con la sangre de Cristo, declaramos, que tu entrada, y tu salida, eres guardado, que saldrás con paz, y regresarás con gozo, con bien, con bendición, que ningún virus, tocará tu morada, ni tocará tu vida, que donde quiera que vayas, la luz de Jesús, alumbra a tu alrededor, y repliega las tinieblas, y repliega todo virus, y ningún virus, tocará tu morada, en el nombre de Jesús, te bendecimos, en el nombre de Jesús, te bendecimos, saben, un momentito, en el nombre de Jesús, vamos a seguir clamando, con todo, tú que estás conectado, estamos clamando, pero detrás de nosotros, también, en sus casas, en sus hogares, hay un grupo de escuderos, de Aviva León, que también están clamando, por cada petición, que se está soltando, también están clamando, por cada necesidad, porque donde no son más, se pongan de acuerdo, y somos un ejército, y hay más gente, que se está conectando, y está clamando, por eso, yo no conozco a ese señor, de un pulmón, pero Dios, si te conoce, Dios, si te bendice, yo no estoy, en ese crucero, pero el Espíritu Santo, si está ahí, o en esa ganadería, el Espíritu Santo, si está ahí, si el mundo, te ha hecho creer, en algo, estamos, estamos, con un, una guerra, porque, para nuestros ojos naturales, tú que estás conectado, amor, el virus, no lo vemos, no, 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 no lo, sabemos que está ahí, pero no lo vemos, y lo sentimos, o se siente hasta que, pasan unos días, con el malestar, pero, pero sabes que está ahí, bueno, de la misma manera, tal vez tus ojos naturales, no están viendo, al Espíritu Santo de Dios, pero tus ojos espirituales, sí, porque sabes que está, ahí, reinando, Jesús sigue sentado, en el trono, no olvides eso, y todas las cosas, están puestas bajo sus pies, Él sigue sanando, Él sigue prosperando, Él sigue gobernando, Él sigue bendiciendo, en el nombre de Jesús, así que yo quiero leerte, la promesa, Ana, esta es la promesa, en las peticiones, ay, ya se me están cayendo aquí, las peticiones, la promesa, que teníamos, en el 2020, nuestra, cuando hicimos, cada año, sacamos una hojita, de declaraciones, para nuestro 2020, aquí está la mía, miren, aquí está la mía, aquí está la mía, mi hojita, y lo hacemos en la iglesia, en Aiva León, luego nos vamos a Viva México, enero, y también lo declaramos, en el nombre de Jesús, si tú tienes la tuya, pues tómala también, este sigue siendo nuestro año, el año no ha terminado, este sigue siendo un año de bendición, y esta es la palabra, que soltamos, en diciembre, para declarar, desde octubre del 2019, estuvimos, todo el año, estuvimos todo el año, desde junio, declarando por el 2020, recuerda tú que estás conectado, y si no te lo estoy comentando, y en octubre, empezamos a soltar, la palabra que Dios puso, para cerrar el año, y empezar con esta promesa, hoy te la recuerdo, y si tú no la habías leído, hoy la recuerdo, para tu vida, tómala, Ezequiel 37, 26, Ezequiel 37, 26, dice, y haré con ellos, pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos, escuchaste, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario, entre ellos, para siempre, en el nombre de Jesús, esa promesa, fue la que escribimos, aquí en nuestra hojita, aquí está, es con la que se puso, es el verso que está aquí, y hoy declaro, que esa paz, ese pacto de paz, no ha sido robado, hoy declaro, que ese pacto, perpetuo, será contigo, y conmigo, si creemos en Jesús, y hemos tomado, esa promesa, Ana, yo declaro, que él nos establecerá, escuchaste, nos establecerá, no, si la iglesia, se está estableciendo, está orando más, en sus casas, estamos teniendo, casas, y grupos extraordinarios, los multiplicará, los multiplicará, dirá, en tu casa, Dios, me establecerá, me multiplicará, y el pacto, de paz eterno, es en mi vida, es en mi casa, y ve lo que dice, parece que Dios, Dios sabe, Dios siempre va, adelante de nosotros, y pondré, mi santuario, entre ellos, para siempre, hoy, hoy, hoy en tu casa, está el santuario del Señor, hoy, el santuario de Dios, se está poniéndose, en cada casa, que se conecta, en cada casa, que hace la bendición, aquí donde nosotros estamos, se está, caminando, ahí está el santuario, y ahí está la promesa, paz, nos va a establecer, o sea, vas a estar firme, te va a multiplicar, en todas las áreas, y ahí, ahí crecerá, su santuario, así que con esa promesa, seguimos clamando, por el resto, de las peticiones, aquí ya tenemos varias, rápidamente, díganme, peticiones, Norma Sandoval, trabajo para Fabián Sandoval, y sanidad para Ilich Sandoval, en el nombre de Jesús, Padre, clamamos Señor, por esta provisión, hoy declaramos, por esa provisión, las puertas del trabajo, para Fabián, Fabián Sandoval, en el nombre de Jesús, hoy le bendecimos, le bendecimos, en este instante, buenas noticias, un milagro, en el nombre de Jesús, así es, Espíritu Santo, para recibir, esa bendición de trabajo, y te damos gloria, honra a ti Señor, en este tiempo Señor, así es Padre, le bendecimos, le bendecimos, la tomamos, en este tiempo que hay, despido Señor, en este tiempo que hay despidos, en el nombre de Jesús, yo declaro, que habrá trabajo, para Él, en el nombre de Jesús, yo declaro, que tienes capacidad, de reacción Fabián, que Dios te abre puertas, que te mueves, aún en casa, donde estés, que Dios prospera tu vida, te da creatividad, te da negocios, y viene hoy, a tu vida algo diferente, se abre el cielo, para tu vida, y yo declaro, su sanidad, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, te cubre, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, hoy declaro, en el nombre de Jesús, el pacto de paz, de salud, en tu vida, cada célula de tu cuerpo, es guardada, es cubierta, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quien más, quien más, está Gaby Estrada, oración por Sebastián Pérez, mañana le dan los resultados, de la biopsia, es mi suegro, ok, Fabián, Gaby Estrada, Sebastián, Gaby, oramos por Sebastián Pérez, hoy declaro, que hay un cambio, de diagnóstico, de cualquier cosa, que pudiera venir, en esa biopsia, se va todo cáncer, se va toda célula, rebelde de su cuerpo, en el nombre de Jesús, se va, se seca, hoy declaro, que el resultado, en su vida, es de salud, en su vida, es de bendición, que mañana, te levantas con fe, toma ese resultado, con fe, con paz, en el nombre de Jesús, porque la mano del Señor, se extiende, sobre tu cuerpo, y hoy mismo, hay un cambio, de diagnóstico, a favor, y en bendición, si venía mal, está un cambio a favor, y si venía a favor, viene mejor todavía, en el nombre de Jesús, hoy bendigo tu salud, hoy envío la palabra, donde tú estás, Espíritu Santo, toca Sebastián, toca Sebastián, en el nombre de Jesús, amén, no sea secas, dice, por todas las personas, que quedaron, que quedaron varadas, aquí sin opción, y ahora son ilegales, no los abandones Señor, que los demás, vean tu presencia en ellos, y los inviten a protegerse, en sus casas, en el nombre de Jesús, amén, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esa petición, en México, por cada persona, que hoy no tiene hogar, que hoy, ha estado en este país, o se ha quedado varada, en diferentes lugares, por esta crisis, en el nombre de Jesús, hoy declaro, que tu poder Señor, que la ayuda, viene de ti Señor, que tú cambias el corazón, Espíritu Santo, cambia la mentalidad, hoy declaro libertad, hoy declaro, que se corta, toda cadena demoníaca, en las autoridades, en el nombre de Jesús, y declaro, que viene, el Espíritu Santo, y los hace, recapacitar, para bendecir, a esta nación, y a cada persona, que necesita, en el nombre de Jesús, esa bendición, mueve tú Señor, mueve tú ahí, mueve tú gobernantes, mueve tú, autoridades, empresas, familias, y bendice, a cada necesidad, que tiene, una persona, que está varada, o que está en dificultad, por esta crisis, o esta cuarentena, hoy les bendecimos, en el nombre de Jesús, ver ETR, dice, inteligencia y sabiduría, para poder con mi escuela, y trabajo Señor, ver en el nombre de Jesús, hoy declaro, que una promesa, de bendición, viene a tu vida, con sabiduría, con la inteligencia, que Él te ha dado, y que se va, y viene con más cosas, para tu escuela, en el nombre de Jesús, que vas a lograr, las metas, escolares, que vas a lograr, las metas, que te has puesto, y vendrán aún más, que Dios te va a impulsar, a cosas que ni habías imaginado, que no nada más, es por los talentos naturales, sino que viene, la mano sobrenatural, de Dios, y te va a impulsar, no vas a saber, de pronto, ni cómo, va a decir, wow, esto está pasando, en mi vida, yo lo hice, en mi escuela, wow, Dios, gracias, hoy declaro, que cada examen, cada cosa que hagas, sea, de bendición, a tu vida, en el nombre de Jesús, amén, Espíritu Santo, amén, 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 necesito, tantita agua, tenemos ahí, nuestro, nuestro, Capitán América, en el nombre de Jesús, por ahí está, mi, 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 ese del Capitán América, eso, gracias, perdón, no lo pusimos aquí, gracias, mi amor, qué linda, gracias, wow, no sé qué razón, wow, recibe más, recibe esta palabra, amén, harás con ellos, pacto de paz, wow, yo le doy gloria a Dios, y seguramente tú en casa, también le estás dando gloria a Dios, por la paz, que podemos experimentar, como hijos de Dios, en medio de este tiempo, en nuestros hogares, así es, decir Señor, gracias, gracias, porque tú eres mi paz, tú eres mi paz, porque dice la palabra de Dios, que si perseveramos, en nuestros pensamientos, en su palabra, entonces la paz de Dios, va a guardarnos, así es, y así hoy yo te invito, a que sigas perseverando, en la palabra de Dios, en guardar tus pensamientos, cautivos, en la presencia de Dios, para que ninguna ansiedad, y ningún temor, te venga a arropar, la paz de Dios, amén, wow, mi amor, amén, 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 sabes, estamos con todo, hay muchas peticiones aquí, las que ya tenemos aquí, las que me están diciendo, pero no te preocupes, seguiremos orando, todavía unos minutos, y si se acaba, el tiempo, el programa, seguiremos orando, nosotros en casa, con el grupo de escuderos, que está detrás, apoyándonos, siempre impulsándonos, también, a ser más allá, de lo que somos, hoy oramos, especialmente, Espíritu Santo, por la prosperidad, en el nombre de Jesús, hoy oramos, por prosperidad, sabes, el verso que dice, multiplicaré, los estableceré, y los multiplicaré, multiplicación, significa, que va a hacer crecer, algo que ya estaba, o sea, las vasijas de aceite, cuánto tienes, y mientras se acabaron las vasijas, se acabó el aceite, y cuánto das en tu diezmo, Dios no ve el dinero, ve el corazón, un peso, ahí voy a dar, ahí voy a multiplicar, esta parte, que vemos siempre en la Biblia, cuando das, y cuando pones multiplicación, en la prosperidad, en el nombre de Jesús, yo declaro, con mi esposa, y con todos los que están orando, en el nombre de Jesús, prosperidad, hoy declaro, que todo candado, que todo nudo, que todo aquello, que está viniendo, a robarte tu paz económica, se seca, en el nombre de Jesús, hoy declaro, que tú vas a recuperar, lo que se ha perdido, en esta economía, tú vas a recuperar, lo que se ha perdido, y con más multiplicación, tú vas a tener multiplicación, y tus empleados, van a tener bendición, la gente que trabaja contigo, empresarios, que están ahí, yo declaro, que muévanse en el Señor, empresarios, muévanse, tus empleados, en el Señor, y declaro, que Dios, va a restaurar, a restituir, de manera sobrenatural, la bendición, y la prosperidad, ahí en tu casa, ahí en tu bendición, hará memoria, así es que no dejes de hacerlo, no dejes de dar, al necesitado, porque en estos tiempos, no se trata de retener, se trata de dar, ese es el principio, que Dios nos ha enseñado, y ahí es donde está, su bendición, en el corazón generoso, esa alma será prosperada, en la obediencia, en la obediencia a Dios, claro, en un raro Dios, ahí en tu iglesia, ahora que hay tantas cosas en internet, ahí en tu iglesia, ahí apoya a tus pastores, ahí apoya a tu iglesia, ahí diezma, ahí ya sabes, ya todas las iglesias, andan instrucciones, de cómo declaramos prosperidad, vamos con otra petición, yo aquí tengo varias, pero díganme de las de allá, para antes, Tengo una vecina, su nombre es Angélica Enríquez, trae un dolor muy fuerte, en su brazo, y su esposo, tiene insuficiencia renal, se llama Luis Sánchez, Luis Sánchez, padre, en el nombre de Jesús, oramos por Luis Sánchez, hoy declaro, que es sano, en el nombre de Jesús, esa insuficiencia renal, cambia, cambia, hay un cambio de diagnóstico, en este tiempo, declaramos los milagros, del Señor, aún sin verlo, aún sin conocerlo, Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, por sus llagas, se le sanado, esa insuficiencia, hay un cambio de diagnóstico, ahí donde está su cuerpo, con que solo tú lo digas Señor, será hecho, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Jesús Espíritu Santo, les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos, en el nombre de Jesús, sí Señor, sí Señor, ahora, se va esa dolencia, se va esa dolencia, de tu brazo, se va esa dolencia, en el nombre de Jesús, Monqui Rocky, eres sana, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, eres sana, en el nombre de Jesús, tenemos a Ari López, Ari López, por todos los que salimos a trabajar, que lleguemos sanos a nuestra casa, hoy declaro, en el nombre de Jesús, que todos, y es una petición de varios, hoy declaro, en el nombre de Jesús, dos cosas, la primera, que Dios guarda tu vida, sabes el, el verso que dice, que ninguna plaga, tocará nuestra morada, no, no nada más dice eso, tú que estás pidiendo, esa petición, en varios de ustedes, dice, que habitamos, en la habitación, estamos en una habitación, del Altísimo, eso es lo primero que dice, después dice, que ninguna plaga, tocará nuestra morada, porque él envía a sus ángeles, a guardar, nuestro camino, así que declaro, que cuando tú cruzas, tu puerta de tu casa, a la calle, hay delante de ti, el Espíritu Santo, un escudo del Señor, y ángeles de Dios, ahí con sus, con el poder del Señor, cubriendo, bendiciéndote, tu entrada, y tu salida, en el nombre de Jesús, y cuando entras a casa, la presencia de Dios, te limpia por completo, te desinfecta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dame un momento, en el nombre de Jesús, y por cada persona, por cada, a lo mejor, jefe, o empresa, que pudiera haber cerrado, y no ha querido cerrar, por negligencia, o que no ha querido cerrar, por necedad, o que no ha querido, o que está más preocupado, en su ansiedad humana, en lugar, de la obediencia, y las cosas de Dios, hoy, oramos por esos jefes, oramos por esos dueños, oramos, porque caiga sabiduría, y bendición, en sus vidas, caiga temor de Dios, caiga temor de Dios, y no sean, sus decisiones, que afecten, a otras personas, a sus empleados, en el nombre, de Jesús, tropiezo, en el nombre de Jesús, oh si señor, que impresionante, oración, wow, que más, que más, Alma, Almadelia Vite, pido por mis compañeros, de trabajo, de todos los hospitales, enfermeros, médicos, sean guardados, ante cualquier virus, Alma, en el nombre de Jesús, sabes, ella es enfermera, en un hospital, hemos orado, hace, hace una semana, aquí en esta reunión, oramos con todo, por los doctores, y los hospitales, y sabes, hoy Alma, declaramos, que donde tú vayas, donde tú estás, usa lo que has aprendido, usa lo que has aprendido, agarra en las mañanas, agarra a tus compañeros, y, y, y oren en el nombre de Jesús, cuando empiece su jornada, o cuando están en todas las jornadas, ustedes no tienen horario, ahorita, estén ahí, y di, antes de que vayamos, antes de que estemos, todavía con los enfermos, agarra y declara, la palabra de Dios, porque es la promesa, Él, edificará, su santuario, en medio de ellos, en medio de ti Alma, de en medio donde tú vas a estar, ahí va a estar el Espíritu Santo, declaralo, lo has aprendido, suelta la palabra, con tus compañeros, tú ahí, cada, 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 cada reunión, cada día, y en el nombre de Jesús, este hospital, sopla el Espíritu Santo, y sana a los que están enfermos, de coronavirus, reprendemos la enfermedad, guardas a los doctores, los doctores, no serán infectados, no estarán, en enfermedad, hoy declaro, en el nombre de Jesús, que cada doctor, cada hospital, en esta nación, en esta ciudad, cada enfermera, cada persona, que la está peleando, contra esta pandemia, que tiene un corazón, y un carácter, de servicio, y de bendición, con otros, hoy le bendecimos, en el nombre de Jesús, hoy declaro, que Dios, está con ustedes, que el Espíritu Santo, les guarda, aparte de todo, lo que se ponen, en el nombre de Jesús, con esa sabiduría, que todos tenemos que estar, la sangre de Cristo, sea la última vestimenta, que esté con ustedes, cubriéndolos, cubriéndolos, de esta enfermedad, de este espíritu, de este, este coronavirus, se seca, en el nombre de Jesús, Luz Arianna, dice, por mi mamá, que se encuentra en España, en medio de este caos, pido por ella, wow, tu mami en España, Luz Arianna, se llama, en España, tenemos, tenemos varios, nos han mandado, información de España, de Italia, de donde hay otras iglesias, en el nombre de Jesús, lo difícil que ha estado la situación, hoy, Luz, le voy a decir Luz, Luz, para que no se me olvide, Sariana, Luz, este, declaro, en el nombre de Jesús, ahí en España, a esos miles de kilómetros, para Dios, no hay imposibles, las distancias no existen, para la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy oro por España, y oro por ti, Luz, que estás ahí, en el nombre de Jesús, hoy declaro, porque donde tú estás ahí, Luz, seas bendecida, la sangre de Cristo, te cubre, te guarda, en esa cuarentena, no te falte alimento, no te falte salud, no te falte fe, paz, entusiasmo, y que todo aquello, que está por ahí, que viene a robarte, se seca, en el nombre, de Cristo Jesús, declaro tu bendición, declaro tu sanidad, declaro tu presencia, de Dios en tu vida, y en la nación de España, en el nombre de Jesús, amén, 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 Brenda Andrade, que nuestras empresas y trabajos, sean guardados, en el nombre de Jesús, y nuestros bienes, cubiertos de todo robo, ok, señor, declaramos, que son cubiertas, esas empresas, esos negocios, de todo robo, vendrá paz, señor, vendrá fundamento, establecerás, en esos establecimientos, en esos empresas, en esos lugares, establecimientos, ahí viene tu sangre preciosa, viene el ángel del Señor, y los cubre, los guarda, les bendice, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos, Brenda, tu negocio, y el negocio, de todos los demás, en el nombre de Jesús, Espíritu, si no hay, si no hay una fuerza pública, a lo mejor de pronto, que esté cubriendo el negocio, declaro, que Dios lo está cubriendo, y que cada persona, que quiera aprovecharse, cada persona, que quiera aprovecharse, eso es en todo, y quiero decir esto, en el nombre de Jesús, cada persona, que quiera aprovecharse, de la situación, en términos de la maldad, o que está, con esta circunstancia espiritual, como faraón, con Moisés, recuerden que cuando Moisés, le dijo a faraón, después de todas las plagas, le dijo, deja ir a mi pueblo, y el faraón, le decía que no, le dijo, mira lo que tú desees faraón, es lo que te va a pasar a ti, lo que nos desees a nosotros, es lo que te va a pasar a ti, y el Dios, de paz, en nosotros, que nos bendice, y nos guarda, hoy reprende, somos como leones, que agarramos la prensa, y le decimos, hey, el que se repliega, eres tú, así que cada persona, que se levante, en conspiración, en que quiera hacerte daño, que quiera robarte, declaro, en el nombre de Jesús, Dios, le va a regresar, a eso, a esos espíritus, a esa inmundicia, el mal, en el nombre de Jesús, me gustaría, que declaremos, este salmo, 54, porque justo, habla de protección, amén, así es que ahí, declaralo con todo, mi amor, anótalo, ponlo ahí, para que lo medites, para que, admita, tú, cuando vayas al trabajo, a todos los que están conectados, cuando tengan que salir, tú puedes decir, y declarar, salmo 54, dice número uno, oh Dios, oh Dios, sálvame, por tu nombre, y con tu poder, defiéndeme, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones, de mi boca, y dice, no, en el verso 4, es aquí, Dios, es el que me ayuda, el Señor, está, con los que sostienen, mi vida, y Él, devolverá el mal, a mis enemigos, córtalos, por tu verdad, voluntariamente, sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque Él me ha librado, de toda angustia, y mis ojos, han visto, la ruina de mis enemigos, y esos enemigos, son también, lo que decíamos, la enfermedad, la miseria, la angustia, esos son enemigos espirituales, la incredulidad, así es que todos ellos, declaramos la ruina, la ruina, de tus ojos, van a ver la ruina, de tus enemigos, en el nombre de Jesús, la ruina, no la ruina económica, del mundo, sino la ruina, de esa adversidad, de esas tinieblas, no va a prosperar, se seca, reprendemos, esa palabra, de tus finanzas, de tu salud, esa palabra, se seca, esa palabra, que no habrá que comer, esa palabra, que esto va a durar, mucho, mucho tiempo, no, 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 yo declaro, que México, es bendecido, por cada persona, que está orando, la gloria, es del Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, Susana Córdoba, por Carl's Jr., y sus trabajadores, que siguen trabajando, que Dios los cubra, con la sangre, wow, Susi, en el nombre de Jesús, una empresa multinacional, esto es increíble, orar por, por los Carl's Jr., en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro, que Susi, y cada trabajador, de esos establecimientos, de los que están en León, que yo conozco, en el nombre de Jesús, son guardados, que en este momento, hay donde Susi, está, yo declaro, que habrá una marca, en su establecimiento, de la sangre de Cristo, sanando, la gente que entre ahí, porque todavía están trabajando, la gente que entre ahí, va a ser sanada inmediatamente, va a ser sanada inmediatamente, el ángel del Señor, está ahí, la comida aún, que estén trabajando, y que estén haciendo, en el nombre de Jesús, será bendecida, en el nombre de Jesús, cada trabajador, de Carl's Jr., será bendecido, en el nombre de Jesús, Amén, Paz de Chea, nos pide, porque no les falte, para la despensa, Paz, en el nombre de Jesús, hoy declaro, tu multiplicación, no te va a faltar, en el nombre de Jesús, hoy mismo, en esta misma noche, yo declaro, que ahí en tu casa, ahí en tu refri, están pasando cosas, en tu despensa, no te espantes, si de pronto estás, y oyes que algo se cae, es que está multiplicándose, tu despensa, en el nombre de Jesús, yo declaro, que lo que no hemos visto, vamos a ver en el Señor, no habíamos visto, esta crisis, Paz, vamos a ver, este tipo de milagros, tu despensa, tu economía, será próspera, no te va a faltar, ni a ti, ni a tu casa, en el nombre de Jesús, recuerden, y esto es para todos, cuando vayas a la cena, cuando vayas al refrigerador, pon tu mano ahí, en la caja de cereal, en la leche, y di Señor, gracias, porque tu multiplicas, este alimento, gracias, porque no va a faltar, en mi casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, Pau, nos pide, oración por su familia, en Colombia, muchos han perdido su empleo, Pau, Pau, que no sé, pero Pau, Pau, ah, Paola, ah, ok, en el nombre de Jesús, es que conozco muchas Pau, Paola, en el nombre de Jesús de Colombia, ahí, tu casa, con tus hijos, en el nombre de Jesús, Paola, te bendecimos, declaramos, que el Espíritu Santo, gobierna tu casa, que viene la presencia, la paz, el pacto de paz, viene en el nombre de Jesús, que Dios te establece, en el nombre de Jesús, que Dios pone, su santuario, en medio de tu casa, y te multiplica, pero eso, se va y despega también, a tu familia en Colombia, en el nombre de Jesús, bendecimos Colombia, y bendecimos a tu mami allá, bendecimos a todos tus familiares, Espíritu Santo, sopla, 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 quita la negligencia, Señor, en el nombre de Jesús, ese temor, ese temor, ese temor, ese, ese confiar, en tus fuerzas naturales, en el del hombre, se seca, en el nombre de Jesús, y declaro, el poder del Señor, amén, recibía, esto es importante, de pronto hemos oído, estamos en esto, y la gente, sé que es difícil, pero es que, ¿quién me dará de comer, si no hago yo las cosas? el Señor provee, te ha dado desde el principio, de los tiempos, Él es nuestro proveedor, en el nombre de Jesús, confiamos en Él, y en la sabiduría, que Él nos ha dado, seamos obedientes, a lo que Dios ha puesto, seamos obedientes, a lo que Dios ha puesto, en el nombre de Jesús, a todos los que pueden estar en casa, manténganse, nosotros estamos cumpliendo, tres semanas, estamos, este domingo cumplimos, tres semanas, a la gran madre tiene dos, en otros estados, Guadalajara, León, creo que San Luis Potosí, ya llevamos tres semanas, en cuarentena, en el nombre de Jesús, o en esta, en esta, bueno no es cuarentena, es este, estar en casa, me quedo en casa, en el nombre de Jesús, y declaro en el nombre de Jesús, que todos los que están ahí, se va la ansiedad, se va la depresión, se va la tristeza, pero especialmente, se va el temor, amén, en el nombre de Jesús, Dios, viene gozo, viene paz, lo acabamos de leer, viene paz, en el nombre de Jesús, la gloria de Dios, Dios va a proveer, Dios va a prosperar, Dios va a hacer que no falte, en el nombre de Jesús, abriendo camino, donde no lo hay, amén, y va a pasar algo increíble, lo que lo estamos declarando, lo que se ha perdido, lo vas a recuperar, mira, la crisis económica, ya está, ya se perdió, ya, 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 el petróleo, las cosas están, millones de dólares, eso, naturalmente, ya, se fue, recuerda esto, lo vas a recuperar, en abundancia, de la actitud, como tú, del, la forma, en la que se refleja, tu actitud, y tu fe, en este tiempo, es la forma, en la que viene, la bendición, de tu victoria, escuchaste, la bendición, de tu victoria, yo declaro, que vamos a ver victoria, en el Señor, que vamos a tener, días, cortos, que Dios acorta, los tiempos, que Dios va a bendecir, sé que hay, me están amantando, sé que hay peticiones, aquí yo tengo todavía más, y más, en el nombre de Jesús, pero, Espíritu Santo, hoy declaramos, trabajo, vero, declaramos bendición, en tu trabajo, bendición en tu casa, en el nombre de Jesús, bendición en tu jefe, en el nombre de Jesús, declaro, que en este mismo instante, se seca toda, ya vamos por esos jefes, se va esa negligencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, trae el temor de Dios, en ellos, en esta noche, esos, esos jefes, que no están, cuidando, la salud de sus empleados, Señor, por negligencia, no porque sea un hospital, sino por negligencia, en el nombre de Jesús, trae temor de Dios sobre ellos, en el nombre de Jesús, Amén, Espíritu Santo. Feli también nos pide por sus hermanos, que están en Estados Unidos, Wow, Feli, en el nombre de Jesús, yo declaro, que tu familia en Estados Unidos, es guardada, que cuando ustedes estuvieron allá, la presencia se quedó ahí, y les mantuvo en bendición, y en salud, y hoy declaro, que en este instante, que la están pasando tan mal, en esa nación también, declaro su sanidad, que más que nunca, verán la gloria del Señor, y la mano de Dios, guardando sus vidas, hoy bendigo a esas familias, en Estados Unidos, de los que están conectados, de Feli, y de todos los que están conectados, declaro, que esos familiares, en Estados Unidos, verán la paz, la gloria, y la bendición del Señor, en el nombre de Jesús, Amén, 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 Dios, gracias, que reunión, mi amor, podríamos seguirnos, estamos, wow, sudando, cansados, precioso Espíritu Santo, encendidos, Ezequiel 26, fue, una vez más, saco mi hojita, yo saco mi hojita, aquí está mi hojita, Ezequiel 37, 26, 37, 37, 26, wow, Señor, haré con ellos, un pacto de paz, esa fue nuestra promesa, así que toma la paz del Señor, toma la paz del Señor, ruge con fe, como un león de fe, en el nombre de Jesús, eso, en el nombre de Jesús, declara, que aún en estos tiempos de tinieblas, la victoria del Señor, está, con ustedes, con nosotros, y con los que la están, peleando y padeciendo, en el nombre de Jesús, con los que están perdiendo, seres queridos, en el nombre de Jesús, coronavirus, hay un ejército en México, lleno del Espíritu Santo, que te dice, te largas de esta nación, en el nombre de Jesús, amén, oh, sí, Señor, y mantengámonos, enfocados, en el consumador, de nuestra salvación, en nuestro ayudador, en nuestro refugio, en la esperanza viva, que es Jesús, no te permitas, gracias, mirar las circunstancias, mira al Señor, para que la fe, no se pierda, para que Dios, se agrade de tu fe, y de mi fe, y entonces, Él pueda hacer, los milagros, que Él quiere hacer, y enviar su ayuda, y enviar, y hacer cosas, sobrenaturales, con nosotros, como decíamos, cosas, que ojo no vio, ni oído, yo, Él ha preparado, para este tiempo, para los hijos, de la fe, así es que, en el nombre de Jesús, vamos a verlo, vamos a verlo, fe, aquí está la palabra, fe, 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 vamos a despedir, esta reunión con una breve adoración un momentito, muy cortito para cerrar esta oración, gracias amor gracias gracias a todos los que se conectaron gracias escuderos que estuvieron orando con nosotros no olvides conectarte toda la semana, todas las horas están llenas, 6 de la mañana y oración con los coaches, lunes 9.30 oración tenemos también, miércoles 7.30 con el voz, jueves 7 con nosotros, martes, martes viernes 7.30 con el voz mañana viernes 7.30 Santa Cena, en Aviva México tú que ya le hiciste con nosotros en Aviva León el domingo pasado, haz una doble, que bueno es como una bomba atómica de poder espiritual la Santa Cena, nosotros la realizamos el domingo pasado, hemos recibido testimonios de esa gloria que cayó tremenda en sus casas mañana hay Santa Cena en Aviva México así que conectate, martes a las 5, estamos con la reunión Aviva León con Manjilla con los cursos y las clases 5 de la tarde Radio Aviva México sigue Radio Aviva México todos los días con toda su programación 24 por 7 Aviva Kids.tv y Aviva Kids en YouTube está ahí los canales el canal de Aviva León de YouTube tiene más allá de la butaca tiene cantidad de programas los mini voces en Aviva Kids bueno, está Aviva Fest tantas cosas que están en las redes como para que tu semana esté completa en la bendición que Dios tiene para tu vida para que seamos buscadores de la presencia de Dios así es todos los días 9.30 reunión domingo con Aviva León aquí nos vemos el próximo domingo 9.30 en el nombre de Jesús mañana 6 de la mañana Conectas de Oración Aviva México por Facebook así es que Dios les bendiga bendiciones vamos a hablar un momentito en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias gracias Jesús gracias Cristo 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 Sanidad de mi amor Cristo Sanidad de mi amor Cristo de mi amor Cristo de mi ser hasta el cielo Cristo de mi amor mi vida eres tú si mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo de mi amor mi vida eres tú si mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo Cristo de mi amor mi vida eres tú mi vida eres tú de mi amor 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 Gracias.